¡Vámonos! ¡Bravo! Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Van cortando el poeta como un jueces de amor a domicilio En el ocio feliz de su negocio, su negocio de amor La mejor prensa son ustedes, si les gustó, rieguen a vos Son nueve guías nada más, no es ni uno ni más Nueve días Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven, como tú, como yo, y nunca se olvida Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan Surge de pronto y vierte la esencia de la vida Sobre tanta alma loca, triste o empedernida Que amante de ti llenas, tu dulce aurora olvida Ven señor, para ser la gloria de ti mismo Ven con temblor de estrellas y honor de cataclismo Y en tu caballo blanco, que miró al visionario Pase y suene el divino clarín extraordinario Mi corazón será abrazado Oh señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para atender tu mano de luz sobre las fieras Y hacer brillar el sol tus divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida Sobre tanta alma loca, triste o empedernida Que amante de tinieblas, tu dulce aurora olvida Ven señor, para ser la gloria de ti mismo Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo Ven a traer y morir Otra vez, otra vez, otra vez Nuestra vida es así, dejar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír Señor...